La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación a través del proyecto Reclima, en conjunto con la Mesa para el Manejo del Fuego en Morazán, entregaron botiquines de primeros auxilios y kit de herramientas para controlar incendios a 12 brigadas comunitarias y distritales. Bueno, los kits incluyen herramientas básicas especializadas, quizás para hablar como en términos sencillos, esto lleva una especie de hachas, que son especiales para incendios, rastrillos, asadones, machetes, palas, así como también algunas herramientas básicas para escalada de árboles, porque consideramos también que dotar de las herramientas necesarias a quienes controlan los incendios es fundamental. Pero lo más importante es la prevención y por eso nosotros hacemos mucho énfasis dentro de los procesos de formación a la prevención de incendios, a las no queman, ni aunque se piensen que van a ser quemas controladas. El buen número de líderes comunitarios y distritales beneficiados anteriormente han participado de un proceso de formación en el que recibieron los conocimientos necesarios para atender emergencias, sobre todo de incendios, que en Morazán Sur, en los distritos donde más se han reportado, es en Jocoro y San Francisco Gotera. La verdad que para el distrito es algo de mucho beneficio porque en los últimos años se han estado dando bastantes incendios y damos los agradecimientos a la FAO, al gobernador, por habernos tomado en cuenta y darnos todo este equipo que va a beneficiar mucho a nuestro distrito. ¿Con esto van a atender este tipo de emergencias? ¿Qué tanto se dan? Claro que sí, nuestro personal está capacitado y les vamos a proporcionar a ellos los recursos necesarios para que puedan atender el tipo de emergencias cuando hayan quemas y que sabemos que se pueden dar en cualquier momento. Los líderes institucionales de la Mesa para el Marejo del Fuego han coordinado diferentes acciones preventivas, entre ellas las formativas realizadas con la población que se prepara para atender cualquier tipo de emergencias, al contar también ahora con los implementos necesarios. Anteriormente se consideraron 12 distritos para poderlos fortalecer en el tema de capacitación sobre primeros auxilios, técnicas básicas sobre bomberos forestales y por supuesto el equipamiento con kit de primeros auxilios, con el kit de herramientas para bomberos forestales. Eso es parte también de las acciones de prevención que ya la Mesa Departamental de Manejo del Fuego tiene contemplado en su plan de trabajo y plan de gestión también, por supuesto, todo coordinado desde la gobernación. La FAO donó botiquines y kit de herramientas a 10 distritos de Morazán Sur y 2 de Morazán Norte, con el objetivo de que las brigadas comunitarias y distritales atiendan de forma inmediata a los siniestros que puedan registrarse. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.